Es una realidad que la pirámide poblacional se está invirtiendo. A 2050 serán más los adultos mayores que las personas jóvenes y esto hace que el mercado cambie. Hoy vamos a ver una nota sobre este tema. Y para hablar de este tema me encuentro con Andrés Marín Vélez, él es el gerente general de Acali Superior. Bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias, Vélez, por la invitación. Andrés, entonces comencemos por contar qué es Acali Superior. Claro que sí. Acali Superior es una empresa que se dedica al cuidado integral para la persona mayor. Es una institución que tiene su origen en Europa, en Bruselas, desde los años 50 más o menos. Se ha expandido por el mundo en varios países. Estamos en Arabia Saudita, en Turquía, en España, aliados con Domus B, que es la compañía más grande en España de cuidar a la persona mayor. Y a Latinoamérica entramos hace unos nueve años, digamos, unos siete en operación, en donde tenemos alrededor de unas 1.500 camas de cuidado para la persona mayor. En Uruguay tenemos una pequeña residencia, 35 camas. Y en Colombia ahora ingresamos, este año, a través de Medellín, que es nuestra primera residencia, pero el proyecto también es tener unas 1.200 camas, como muy parecido a lo que hay en Chile. Nos dedicamos al cuidado integral para la persona mayor. Cuéntanos entonces por qué una empresa de este tamaño, europea, internacional, puse sus ojos en Colombia. Tú lo acabas de decir en tu introducción, fue muy importante la introducción que hiciste. Colombia es un país, evidentemente, trabajador. Colombia es un país interesante para los inversionistas. Y de acuerdo a nuestra misión, que es cuidar personas mayores, y suponiendo que a 2050 la pirámide va a estar invertida, y que van a ser más las personas mayores que las jóvenes, dado que las familias de hoy son menos numerosas, o no tienen hijos, entonces nos dedicamos a cuidar personas mayores. ¿Por qué primero Medellín y por qué primero Antioquia? Porque Medellín y Antioquia es una ciudad y es un departamento pujante, de gente que trabaja, de gente honesta, y ellos vieron en nosotros realmente una gran oportunidad de negocio en un sector que además que pertenece al sector de la salud, que para nosotros siempre ha sido un problema el sector de la salud, pues digamos que este es un segmento muy diferente, con un mercado muy diferente, dirigido a una población muy diferente. Entonces pienso que esa pujanza, esa tesón de los antioqueños hizo que una empresa extranjera de este nivel se fijara en nosotros y confiara en que plenamente podemos hacer realidad los sueños de muchas personas, que es tener quien los cuide. Y la necesidad de las personas que es tener quien las cuide. Claro, es que cada vez son muchos más los hogares de un solo hijo o no tienen hijos o personas solas. ¿Qué necesidades específicas tienen estas personas para su cuidado? Ok, mira, las necesidades van de la mano con el nivel de independencia que tenga cada persona. Las personas mayores pueden clasificarse como independientes, semidependientes o dependientes, pero en general la primordial necesidad es amor. La familia no deja de darles amor cuando lo lleva a un centro como el de nosotros. Lo que pasa es que dadas las condiciones actuales del mercado, en donde el papá trabaja, la mamá trabaja, o el esposo trabaja y la espada trabaja, no tienen quien cuide permanentemente a ese ser querido, a ese abuelo, a ese papá, a esa mamá. Esa persona tiene que estar en un centro en donde hayan personas de su misma condición clínica, de su misma condición física, de su mismo estrato socioeconómico, de su misma condición social, para que pueda haber una integración real y que ellos puedan conversar sobre sus propios temas, los temas de su época. Entonces tienen necesidades de afecto, de cariño, de ser bien cuidados, de vivir, porque lo que nosotros hacemos es que ofrecemos un lugar para que ellos residan con nosotros en un lugar que esté adecuado, con profesionales adecuados, enfermeras, profesionales, auxiliares de enfermería, médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, que estén todos girando alrededor de ellos. Entonces mira que no solamente el hecho de que hayan fijado en nosotros es importante, sino que esto crea empleo, crea empleo directo, crea empleo indirecto. Entonces esto es todo, digamos, que es un juego que hay que armarlo de tal manera que todos estemos alrededor de la necesidad primordial de esa persona y es que lo cuiden, y que lo cuiden con una alta calidad, con amor, que los que trabajemos acá sintamos que realmente estamos ofreciendo lo mejor de nosotros para que esas personas puedan estar muy bien. Andrés, sin embargo hay familias que tienen dificultades para llevar a sus papás a que los cuiden otras personas, ¿será que hace falta un cambio de visión? Efectivamente, efectivamente. Más que un cambio de visión es un cambio cultural. El tema del cuidado avanzado a la persona mayor en Europa es un tema del día a día. Las mismas personas mayores cuando sienten que ya han cumplido un ciclo toman la decisión de ir y vivir en un sitio donde los cuiden a ellos. En Colombia aún es muy difícil porque todavía vemos el tema como el ancianato, el asilo, el abandono, y esto tiene que cambiar radicalmente. Si cambiamos la manera de pensar de que mis papás están bien cuidados en un sitio que es experto en el cuidado para esas personas, porque hay que tener una experticia y una educación para cuidarlos, ese cambio cultural va a tardar un tiempo. Los cambios culturales pueden tardar décadas, ¿cierto? Pero vamos a ir haciéndolo paulatinamente, de manera que estemos preparados para cuando se llegue el día que tengamos cómo superar la demanda con una buena oferta de servicios. Pero es importantísimo que la gente se concientice de que con ese cambio cultural no solamente cambia tu chip y tu pensamiento de que tu papá esté en un buen lugar, sino que esto es una oportunidad de trabajo para las personas que vean a Calis como su ejemplo a seguir, para que ellos mismos creen su propia empresa, busquen en este subsector o en este segmento del sector salud una oportunidad de trabajo y tener cómo, vuelvo y repito, suplir esa demanda que vamos a tener en 15 o 20 años. Y tienes mucha razón, Andrés, cuando un empresario o un emprendedor ve en este segmento todas las posibilidades y lo puede hacer con mucho amor, puede generar empresa. Así es, Vianet. El objetivo es que nuestra empresa sea un ejemplo para las personas que les gusta, que saben que esto es realmente una necesidad sentida de la población, de una población que además está muy descuidada y que cada vez va a ser mayor, es que la gente se concientice y vea en nosotros un ejemplo a seguir para que creen en empresas y se animen porque estamos seguros de que es un éxito cuando se hace como lo estamos haciendo nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.